Música Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, estamos de vuelta con el NBA 2K15 y después de una muy complicada serie de primera ronda contra los Bulls en los que terminamos ganando en el séptimo partido, nos toca ahora en las semifinales de la conferencia este los Toronto Raptors, y los Raptors han sido mi bestia negra, de los 4 partidos que jugué en temporada regular perdí los 4, así que vamos a ver, va a ser una serie que pinta dura, vamos a arrancar aquí en Toronto y vamos a ver si podemos revertir la tendencia, Jair Smith está como titular en vez de Tim Hardaway a ver Jordan Hill, si, 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 y uno más a ver a mí si, esta es, esta es, falta, eso es falta, árbitro y otra vez estamos abajo por mucho, en el inicio del partido no estamos metiendo ningún tiro y ahí debería haber seguido con el tiro, pero bien Hill, Hill la verdad que fue uno de los cambios o el cambio que nos dio más posibilidades como equipo, porque la verdad que no teníamos un pivot como la gente y yo necesito jugar con un buen pivot para darle mis asistencias y además necesitábamos reboteadores que no teníamos y si bien Jordan Hill no es el mejor reboteador, por lo menos es mejor que lo que teníamos si, 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 conseguí el robo ve, Jair Smith, Jair Smith, si ven 27% tenemos de tiros de campo, nada más el responsable soy yo, pero el resto del equipo tampoco ha podido resolver triple, 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 ahora sí eso es bueno, y por fin puedo hacer mis primeros dos tiros pero mis primeros dos puntos, quiero decir he defendido por Amare, tenemos la ventaja numérica eso es no pude hacer muchos puntos en este cuarto, pero me llené de asistencias, 6 asistencias bueno, fue un pésimo cuarto para mí en cuanto a puntos, pero conseguí muchas asistencias y muchos rebotes de costa a costa y ya nos pusimos a dos puntos, vamos, vamos, que podemos vamos, Dalenberg no, ¿por qué te abriste? eso es, adentro bueno, no importa, no importa, no importa que no haya entrado mi tiro con conseguir los dos puntos, estoy contento eso es, eso es, eso es, eso es lo que necesitamos si señor, el robo vamos corre a Amare no importa, voy yo, voy yo otra volcada más dos seguidas, a ver si nos podemos recuperar un poco bueno, no vamos a poder quedarnos a 5 no nos queda el tiempo suficiente para hacer eso salvo que consigamos el robo muy rápidamente después de esto vamos con otra volcada y ya son tres seguidas vamos equipo arriba vamos vamos Stoudemire, sí señor adentro sí señor, muy buena jugada bien, Nick Young, bien a 6 estamos vamos vamos Nick ¿por qué no tiraste? eso es y mi primer triple por fin entro de vuelta y con 17 puntos abajo está muy difícil dar vuelta este partido pero no es imposible vamos, vamos tengo que cortar esa racha de 4 partidos seguidos que me ganó Toronto sí señor pase no pude volcarla ¿qué pasó ahí? esa volcada es mía vamos Hill no, esa es Hill el pase adentro bueno, quinta falta de Valanchi capaz lo puedo dejar afuera en el principio del próximo cuarto habrá que atacar el aro vamos, vamos devolvéla J.R. es el 3 es de 3 tiene que entrar oh pero fue de 2 12 puntos tengo que remontar en el último cuarto vamos a hacer lo imposible por hacerlo ¿qué piensan de dejarlo con todo ese espacio si señor hace falta más de esto vamos vamos que todavía se puede estamos a 13 puntos pero queda todo el cuarto por delante te fuiste te fuiste te fuiste miren esa volcada y la cámara lenta increíble creo que es la primera vez que hago esa volcada vamos J.R. sí señor otra volcada más vamos J.R. es tuyo no seguía tenías camino directo hacia la canasta no puedo hacer todo yo me tiene que ayudar mi equipo J.R. Smith vamos se lesionó Demar de Rosen con ese triple esto puede ser bueno por favor por favor habíamos llegado a estar a 9 en este cuarto y ahora se nos fueron a 17 otra vez vamos este es triple Hardaway y ya se nos fueron a 18 puntos creo que es la ventaja más grande que tuvieron justo en el último cuarto lo que pasa es que en el último cuarto la máquina se pone imposible otra volcada pero no parece que vaya a servir para ganada en este partido y termina el partido a pesar de mi triple doble no pude cambiar esa racha de cuatro partidos seguidos que me ganaron en la temporada de regular los Raptors y ganan en el primer partido de playoffs pero con la lesión de Rosen tengo esperanzas para poder superarlos en la serie los espero en el próximo video por favor hagan clic en me gusta suscríbanse y también en Gamer Serial los espero en el próximo video ¿qué haces? equilibro la balanza ¿qué haces? no Gracias por ver el video.